Música Aquí en mi corazón tu mandas Y tu pones las condiciones Estamos hoy de todos amores Mi vida entera te la doy Música Tú tienes muchas cosas buenas Que me despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones De ser el dueño de tu amor Música Tú tienes que vivir conmigo Y dile a Dios a tus carencias Que tú serás la mera dueña La dueña de mi corazón Música Música Tú tienes muchas cosas buenas Música Que me despiertan las pasiones Música Y dile a Dios a tus carencias Música Que me llena el dueño El dueño de tu corazón Música Música Tú tienes muchas cosas buenas Tú tienes muchas cosas buenas Música Que me despiertan las pasiones Música 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 Música